Bueno, y ahora llegó la parte súper dulce, diría yo, porque bueno, ahí veo unos ingredientes para hacer un pastel crudito inolvidable de pera, ya el nombre nos deja ahí con las ganas de saber de qué se trata. Sí, inolvidable porque de lo tan simple que es y tan rico que termina siendo, es imposible no sacárnoslo de la mente. Y solamente con tres ingredientes. En este caso tres, y le vamos a poner un poquito de sabor con anís, una especia, ¿qué hacemos? Es nueces y damascos, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es triturar, mezclar la nuez y el damasco juntos, que van a ser la base de nuestro pastel. En este caso la nuez también nosotros la remojamos una noche, unas ocho horas, ¿sí? También para activarlas, para abrandarlas, pero también lo podemos poner sin remojo. Si estamos a las apuradas y lo compramos en el momento, se puede hacer. Siempre recomiendo remojarlo, ¿sí? Y miren que siempre, agarramos una, esta, es una máquina, ¿cómo se llama? Procesadora, ¿qué? Tiene una S, se caracteriza una S, ¿sí? Lo que hacemos es agarrar las nueces, la misma cantidad de damascos, más o menos, si tenemos 200 gramos de nueces, 200 gramos de damascos. Una, podemos triturarlo todo junto o lo trituramos por separado. En este caso, vamos a triturarlo todos juntos, a ver qué pasa. Más o menos así. ¿Qué pasa? Si le ponemos más damasco va a salir más dulce, menos damasco va a salir más suavecito. Entonces, agarramos la trituradora. No es nada fácil. ¡Tac! Vamos. Vamos a ver cómo está. Lo que tenemos que lograr es que sea algo moldeable, ¿sí? Porque con nuestras propias manos lo vamos a pasar a un molde, digamos, que ahora se lo voy a mostrar. Está espectacular. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar esto. Esta pera que va a ser nuestro relleno, ahora lo mostramos. Acá yo tengo un plato, ¿sí? Y tengo un aro. Esto lo podemos comprar en cualquier lugar de cocina, digamos. Si no tenemos esto, lo podemos hacer con nuestras propias manos, ¿sí? Como querramos, podemos hacerlo cuadrado, triangular, grande. De la forma que queramos. ¿No? Esto es lo que hace que te lo hace más, bueno, armonioso, más prolijo. También hay chiquititos, individuales. Y para niños también hay forma de estrellas, corazones, todo lo que podamos imaginar. Sí, esto a los niños, a la hora de moldear, les va a gustar porque tenemos que utilizar también nuestras manos. ¿Y qué hacemos? Agarramos, pasamos lo que son los damascos y las nueces juntos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es moldearlo, digamos, para abajo. Permiso, vamos a hacer así. ¿Para? Si lo trituramos más rústico o más fino, va a depender la consistencia de la base. En este caso es un poco más rústica, digamos, con trocitos de damasco. Pero lo podemos triturar más hasta que quede más fino. Siempre hay como libertad. Es a gusto. Sí. A mí me gusta como... Yo sé y creo que hay muchas formas de hacer las cosas bien. Esto... Esto lo podemos tomar como un estilo de vida. Como un consejo de vida. A ver... Bien. Pum, pam, pim. Entonces, una vez que tenemos la base bien puesta, lo que vamos a hacer también es hacerle como un... un... un borde, digamos, un margen. Pum, pam, pam, pam. Tuk, tuk. Muy bien. Ya tenemos la base puesta, ¿sí? Pac. Y entonces, ¿qué le vamos a poner de relleno? En este caso, pera. ¿Sí? La base tiene un montón de variantes. O sea, acá utilizamos nueces y damascos. Pero podemos utilizar almendras en vez de nueces. También castañas de Pará, castañas de Cajú. ¿Sí? Cualquier otro fruto seco. Y el damasco, en vez de ser damasco, puede ser ciruela, dátil, pasa, ¿sí? Y también, si queremos, podemos condimentarlo con un poco de canela, o ponerle cacao, o ponerle coco. Tiene... Es como un abanico grande que se abre, ¿sí? En este caso, es así de simple. Y lo que vamos a hacer es agarrar una pera, la pelamos y la rayamos, ¿sí? También un rayador. Por un lado, por otro, hasta llegar al corazón. Sin tocarlo, digamos. Pues sí. Entonces, una vez que tenemos la pera rayada, en este caso vamos a hacer medio kilo de peras, ¿sí? Tenemos más pera aquí. Y lo que vamos a hacer es ponerle un poco de anís, anís molido, semillas de anís molidas, ¿sí? Que podemos molerlo con un molinillo de café o, bueno, un pimentero, ¿no? El mismo pimentero. Vamos a ponerle una cucharita, para darle un poco de sabor. O sea que también le puedo poner canela, ¿no? En este caso. También le podés poner la especia que quieras. O sea, la pera sola también está muy buena. En este caso el anís, a mí me gusta mucho. Siempre he tomado muchas cosas de anís, de chiquito. Me encanta. Vamos a agarrar, mezclamos bien. Lo que va a pasar es que quizás la pera alarga un poco de líquido. Lo ideal, porque ahora lo vamos a poner acá, es evitar este líquido lo máximo posible. Igualmente, si queda líquido no pasa nada. Humedecerá. Es un pastel fresco. Lo vamos poniendo como relleno. Ideal para comer cuando volvemos del colegio, de la facultad. Por ejemplo. O para un cumpleaños, ¿no? Agazajás a alguien con un pastel crudito inolvidable. ¿Qué se hace? Como ven, muy rápido, fácil. Y ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Esto también lo podemos llevar al frío. Y bueno, se va a desmoldar bien. Pero yo que tengo mucha práctica. Agarramos. Excelente. Y tenemos el pastel. Yo acá tengo como unas... He comprado unas flores de rosa seca, ¿sí? Que generalmente se toman para infusiones y esto. Y a mí me gusta tener en mi alacena un poco de flores. Y miren, le vamos a dar como unos toques... colores, los colores siempre van a tener más lindos. Y ya tenemos el pastel. ¿Sí? Un pastel espectacular. Fresco, sano y práctico también. Sí, la verdad es que de eso se trata, de hacerlo simple, práctico. También puede ser más complejo porque se pueden hacer cremas, esto, lo otro. Pero bueno, podemos empezar por esto y después ya, si queremos y nos gusta, empezar a abrir el abanico y ver qué más hay dentro de estas técnicas, ¿no? Que esto es tres ingredientes en una forma de pastel, que estos tres ingredientes los podíamos comer separados. En este caso, miren, tiene una forma de pastel impresionante. Esto mismo agarramos, ¿no? Bueno, lo podemos cortar tal cual, ¿sí? Y servilo, ¿sí? Pac. Ahí. Y lo podemos degustar, si les parece. Excelente. ¿Sí? Vamos a ver cómo suena. Espectacular. Riquísimo, tiene pinta, tiene pinta. Aquí tienen una posibilidad más para agasajarte a ti mismo y también agasajar a los demás. Bueno, entonces estuvimos con tres recetas súper fáciles para hacer, pero si queremos encontrar más... Tenemos el libro, ya saben, están en todas las librerías. Y nada, es un manual, digamos, para agarrar y consultarlo. Y nada, es cuestión de poner las manos en la masa. Nada es difícil, solamente es entrar en contacto. Y una vez que entramos en contacto, pues lo podemos formar parte de día a día, ¿no? Javier, ha sido un placer. Gracias por estas recetas súper fáciles y sanas, sobre todo. Bueno, entonces estaremos leyendo el libro para enterarnos de mucho más y ponerlo en práctica también. En lo que resta del año, que bueno, que el libro es bastante grande y tenemos para rato. Bueno, o en un mes te lo puedes superaprender, ya vendrá otro libro. Te esperamos pronto, entonces. Gracias, Javier.